Aunque soy bueno para las palabras Del lado tuyo yo no puedo hablar Aunque he vencido en un par de batallas Cuando te enfrento no puedo ganar Porque tus ojos van adentro mío Fuego en lo verde mi corazón Beso tu beso que es como el rocío Contigo yo no necesito el sol Me amas, te amo Van nuestras almas volando en la misma dirección Te busco, me encuentras Porque prendemos la llama con imaginación Me sigues, te espero En ese juego solamente somos tú y yo Que bueno amor Brillante está la luna espiándonos en el balcón También es justo que yo te lo diga Tengo defectos que no sé esconder Me llevo mal con tu mejor amiga No reconozco si me equivoqué Pero a tu lado me siento distinto Porque en tus manos soy mucho mejor Y simplemente lo haces por instinto Hiciste un diamante de un carbón Me amas, te amo Van nuestras almas volando en la misma dirección Te busco, me encuentras Porque prendemos la llama con imaginación Me sigues, te espero En ese juego solamente somos tú y yo Que bueno amor Que bueno amor Brillante está la luna espiándonos La cara blanca, los ojos negros No la llamamos pero se invitó Y en esta noche brilla por nosotros Porque sabe claro Porque sabe claro que te amo Me amas, cuando nuestras almas volando En la misma dirección Te busco, me encuentras Porque prendemos la llama con imaginación Me sigues, te espero En este juego solamente somos tú y yo Que bueno amor Brillante está la luna espiándonos En el balcón Brillante está la luna espiándonos ¡Suscríbete al canal!